Estuve tan aburrido que empecé a hacer todos esos fuegos artificiales Miren Vamos con el segundo El tercero Vamos con el cuarto Chetada Vamos con el quinto Nada El quinto me olvidé hacerle Vamos con el sexto Y... Ahí nomás Vamos con el... C primo octavo creo que Vamos con el siguiente No sé si llevan a ver Pero es la cara de un creeper Y vamos con el último A este creo que lo van a ver mejor Ahí está la cara de un creeper En el siguiente video voy a hacer... Y le voy a mostrar cómo hacer... Y le voy a mostrar cómo hacer... Cómo se hacen... Con cara de creeper Suscribanse, denle likes... Y hasta... Siguiente video Vamos con el siguiente vídeo... Vamos con el mismo...